Alex Fabricio, buenas tardes. Bueno, buenas tardes Pati, buenas tardes Ariela y buenas tardes a todos los televidentes. ¿Y qué le pasa? ¿Qué está todo cortante? No, porque yo tengo la cortesía de saludarles a ustedes cuando iniciamos en los programas. Saludo a Ariela, saludo a Pati, con mucha alegría a los televidentes, los que nos están escuchando. Me parece una falta de respeto que estoy aquí y Pati no me quiera saludar. No está en la obligación, pero creo que por cortesía de saludarme. Pero la saludo a Pati, saludo a Ariela y saludo también a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Saludos Pati. Por eso están los juzgados. Le voy a contar que a mí, mi compañero... Bueno, no sé si en los juzgados vamos a ir a derivir que usted tenga educación para saludar o no, pero de mi parte yo la voy a saludar siempre que usted esté ahí. Y Avilés, te voy a pedir que no hagas ese tipo de estupideces. Le voy a decir, Alex, a mí me avisan cuando usted está. No me avisaron. Y por eso no lo saludé. Le pido las disculpas del caso y empecé con la palabra de... No, pero discúlpeme, Alex, también anda demasiado sensible. Solo porque no lo saludé. No, eso no es porque me saludé, sino que la cortesía cada quien debe tenerla. Es la percepción suya. A mí me gusta ser cortés y aplicar la cortesía. No, pero solo porque no lo saluden, entrar con la cara parada. No, pero... Yo de mi parte está bien. Solo porque no lo saluden, entrar con la cara parada. No. No, yo no estoy con la cara parada. Yo simplemente... No sé, yo ahí, Alex. Le estoy diciendo, yo sigo aquí en la ruta del programa. No, Alex, pero así no, oíganme. No, yo estoy tranquilo. Yo estoy contento, vengo de la calle. No, yo sabía que Alex estaba ahí. Recaver, recolectar información. Está bien, pues. Siempre, siempre, bueno, siempre entra usted o entraría. Yo realmente le pido disculpas a mis compañeros. Siempre me dicen, ya está Alex aquí en este momento. No me lo dijeron, como es costumbre en el noticiero de la tarde. Gracias, compañero. Pero, Ari, comenzamos. Bueno, qué barbaridad, qué conflicto del de ustedes. Pero creo que a las cuatro pueden conversar después del desperdicio. No, no, no. Porque aquí hemos venido. No, aquí conversamos desde el inicio. Aquí hemos venido. No, no, conversan y arreglan su situación después de las cuatro. Porque aquí estamos preparados para informar. Pero no hay ningún mal entendido. Y temas noticiosos, ¿verdad? No le extrema sensibilidad de Alex Fabricio. Pero vamos de inmediato, una de la tarde, 19 minutos. Ya cuando uno se enoja porque no lo saludan, ya tiene serios problemas. No, es que debe de aplicar la cortesía. La cortesía no debe ser señal de enojo para nadie. No, mira, ya cuando uno se enoja porque no lo saludan. No, es cortesía, Ariela. Se llama cortesía y educación. No, porque... Y si va a leer la palabra, entonces aplique la cortesía y la educación. Más destacado a esta hora. No, Alex, Alex. Pati ya le explicó y me parece una falta de respeto para usted. Y si ponen eso, se la ganan. Me parece una falta de respeto para usted. Quien no le acepte la disculpa. Imagínese amenazando a los compañeros. No, no los estoy amenazando. Pero ustedes no pueden. No se puede por ningún lado. Miren, ustedes no pueden iniciarlo. Imagínese amenazando a los compañeros. Vamos a ver, ustedes no pueden iniciar un programa así, molestos. No, es que nadie está molesto, Ariela. Nadie está molesto. No, 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 no me parece correcto. Así que, por favor, ella ya le explicó y le pidió una disculpa. No está bien y aceptada las disculpas. Vamos a seguir con el guión de los que hicieron. No, y usted más bien le debió decir discúlpeme, hablando de cortesía, Pati, discúlpeme. ¿Qué le dije yo? Aceptada las disculpas. Aceptada las disculpas. Ella me ofrece una disculpa y yo le digo aceptada las disculpas. Y discúlpeme, Pati, porque la verdad, si no le dijeron que yo ya estaba aquí, entonces tiene razón de no saludarme. No sé, no iniciemos así, ¿verdad? Amor y paz y ahora sí. Amor y paz, ¿están tranquilos? Ahora sí, compañero, indíquenle a los compañeros si ya podemos ir con lo más destacado. Pero, Alex, ¿cómo van a empezar así en guerra? No es que no estamos en guerra. Nada que uno inicie en guerra sale bien, compañero. No, nada que uno inicie enojado, peleado, nada sale bien. Entonces aquí tiene que haber armonía entre los presentadores, porque miren, encender el televisor y ver caras paradas, yo lo apago. Así que ustedes, yo lo apago. Yo como televidente, si voy a ver la cara parada de los dos y tu risa mentirosa, lo apago. Yo me río porque miren la música que pone Avilés. No, Avilés, quitaba esa música. Mira, tu risa mentirosa y la cara enojada de Pati. Parece María de todos los santos, es la música de Avilés. Yo como televidente, yo lo apago. Y mira, y más, te acercan la cámara, casi te meten. Yo apago el tele, porque es que cuando uno entiende el tele para ver... No, se fijan. No, hombre, sean serios. No, hombre. Cambia la persona que la pasa. No, hombre, sean serios. Compañeros. ¿Se fijan en lo que les digo? Ustedes no pueden empezar enojados, no pueden empezar así. Compañeros, ¿qué es eso? Pucha. No pueden empezar así, hombre. Pati. Alex. ¿Va a decir que fue Alex también? No, hombre, sean serios. Solo porque... Vaya. Bueno, y Alex, ¿se fue o se quedó? No, yo aquí estoy, listo para informar. Qué barbaridad con ustedes. Pero sí creo, y por favor le pido a Claudia Sordo que lo llame. Que lo llame. Y, ¿ah? Y que lo siente, porque así no se puede. Pero bueno. No pasa nada. Ella se disculpó. Yo acepté las disculpas. No, pero usted... Ella le explicó, Alex. Usted le debió decir, Pati, discúlpeme. Yo no sabía que no le habían avisado. Mi deber es aceptar sus disculpas. Y disculparse también. Porque cuando uno se equivoca, uno también tiene que aceptar. Que aceptar. Pero bueno. Mi deber aquí es informar y lo vamos a hacer. Vamos de inmediato.